Que con salte tenía tanto amor, guardado para ti, tenía tanto que darte tantas cosas. Que con salte tenía tanto amor, guardado para ti, niño despacio pisando volver a viajar. Que con salte tenía tanto amor, guardado para ti, tenía tanto amor, guardado para ti, tenía tanto amor, guardado para ti, tenía tanto amor. Guardado para ti, tenía tanto que darte tantas cosas. Que con salte tenía tanto amor, guardado para ti, tenía tanto que a veces mantigo mi suerte. A veces la mantigo, por no seguir contigo, tenía tanto que darte tantas cosas. Que con salte tenía tanto amor, guardado para ti. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La escuela de mi corazón Quiere vivir en el inverno Y tú y nadie, nadie puede cambiarme